El día de la emergencia Poco a poco, su valerosa defensa Fue aniquilada Tras la muerte de millones Para que no cayera en manos del enemigo Los humanos destruyeron su civilización Ahora, la larga batalla Contra su terrible destino Ha llegado a un punto definitivo y desesperado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jack, derriba la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? Sacándote de aquí. Ten, ponte esto. Te hará falta. Te podrías meter en un buen lío por hacer esto. Ya no. Las cosas cambiaron. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se fueron. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tenemos dos opciones. Volver por donde vinimos, por las habitaciones de los guardias. Tardará, pero es seguro. O bien por los bloques de prisión peleando. Tú decides. ¡Gracias! Tomemos los bloques de la prisión. Estoy listo para patear traseros. ¡Claro que sí! Hagámoslo. ¡Gracias! 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 King Raven. Delta Dos. Tenemos Locus en este puente. Cambio. Recibido. Vamos allá. ¡Gracias! 6-4, nos dirigimos a su ubicación. Cambio. Enterado, estamos despejando la zona para la extracción. Marcus, toma las granadas. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡No! ¡Marcus! ¡Las granadas! Una larva menos. Bien, creo que somos buenos. Recojamos municiones. ¡Marcus! ¡Están atravesando la puerta! ¡A cubierto! ¡Prepárate! ¡Aquí vienen! ¡Los gracias! ¡Gracias! ¡A que pasa! ¡Está bien! Hay que salir, Delta 1, aquí Delta 2 Estamos listos para la extracción, cambio Enterado Unidades enemigas, ahí, ahí, cambio Los veo, vamos allá Se están acercando por la derecha, puedes eliminarlas, cambio Negativo, solo podemos cubrir un objetivo, necesitamos usar más, cambio Negativo, negativo, también nos están atacando a nosotros, espera Aquí vienen, ya, ya Oh, mierda, aquí 6-1, me dieron, me dieron Los controles, no 6-1 cayó, repito, 6-1 cayó Atención, abortamos la misión, repito, abortamos la misión Recuperando pelotón Delta, ahora No tengo nada No tengo sangre Ah, sí Lucha contra el dolor Delta, algo se mueve bajo el suelo, cambio Lo veo yo también, ¿qué estamos mirando? Y yo que sé Marcus, hay que avanzar hacia el Raven, ahora ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bienvenido al pelotón Delta ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry, el coronel Hoffman nos está esperando Hoffman Oh, mierda Esto va a ser fabuloso Oye, ¿tú eres el tal Marcus Phoenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Y... sí ¡Guau, de lujo! No tanto ¡Usted! Un traidor como usted No merece llevar el uniforme Me parece que vas a necesitar mucha ayuda ¡Apártese! Teniente Tengo buenas noticias Tenemos un plan para terminar esta guerra De una vez por todas Sí, claro Los sensores detectan movimiento enemigo, señor Y cerca ¡Locust! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! ¡Mierda! Ahora tenemos la bomba de masa ligera Acabaré con esos bastardos de un solo disparo Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo Es por eso que necesitamos el resonador Localizaré sus túneles Para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa Ahora sí que estoy furioso ¡Allá arriba! Perdimos contacto con el pelotón alfa La última transmisión fue desde la plaza Embry ¡Quiero que vayan ahí! Encuentren a esos hombres y activen el resonador ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Sólo quedan dos! Los Nemesis no dejan entrar a nuestras aeronaves Así que tendrán que ir a pie Es el fin ¡Todo despejado! Pero la teniente aquí presente les dará información Sí, señor Y lo más inteligente ahora sería irnos ¡Usted! ¡Hágalo ya! Espero que se esfuerce al 110% Phoenix No hago esto por usted ¡Refuerzos enemigos! ¡Cúbranse! Eso es cortesía de la casa Buena suerte, Delta ¡Cúbranse! Tollente la escala stopping las raíces ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Adiós! ¡Fuerzos enemiga! ¡S superllenfój以前! algunos sentimientos 火 ¡No! ¡Es que el Instituto ... Bien, hermano. Allá vamos. ¿Estás en forma? Supongo que lo averiguaremos, ¿no? ¡El que sigue! ¡Ajie! Tomen esas placas de identificación. Sus familias las querrán. ¡Larvas! ¡Marcus! ¡Tranquilos! ¡Marcus! ¡Flanqueanlos por la izquierda! ¡Granada! ¡Ah, sí! ¡Lanzando granada! ¿Es una broma? ¡Ah! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Ah, mierda! ¡Bien! ¡Ah, mierda! ¡Bien! 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 ¡Maldición! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sigue? ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Hagámoslo! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Tenemos a Alpha a la vista! ¡Posible muerto en acción! ¡No hay señales del resonador! ¡Recibido Delta! ¡Sigue buscando! Yo abriré la puerta. Tengo el código ¡Tresuelos! ¡No tengo nada! ¡Aplastar! 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 ¡Para al frente! ¡Suscríbete! ¡Ah, qué tengo que hacer! ¡Venga! ¡Eso tiene que doler! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Jugar al frente! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Qué maldición! ¡Ah! 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 Espero que el de abajo no sea rojas Su hijo cumplió dos años hace una semana Bueno, podría ser Alfa La identificación no está ¿Eso es el resonador? No ¿Y ahora qué? Hay que ir por ese resonador Marcus ¿Qué opinas? ¿Que qué opino? Podría ser Alfa O los Locusts tendiéndonos una trampa Solo hay una forma de saberlo En el interior de la Casa de los Soberanos Próximo objetivo, la Casa de los Soberanos ¡Adelante! ¡Muévanse! ¡No tengo nada! ¡Ah si! ¡Ah! ¡Amenida! ¡Amenida! ¡Usa esa torreta! ¡Amenida! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos a salir de aquí! ¡Ataquen! ¡Otro agujero de larvas! ¡Lanca una granada adentro! ¡Oréguidos! El agujero ha sido cerrado. ¡Agujero de larvas! ¡Conéctalos! ¡Tengo otro! ¡Lanzando granada! Primera ayuda ¡Ya no eres tan rudo! ¡Otro agujero de larvas! ¡Lanza una granada adentro! ¡Agujero del arma! ¡Conéctalos! ¡Granada fuera! ¡Ah! Esto apesta. ¿Acaso estas cosas están hechas de mío? ¡Bien! ¡No tengo nada! ¡Tengo otro! Creo que somos buenos. Recojamos municiones. ¡Síganme! ¡Maldición! ¿Qué? ¿Esos agujeros están en todas partes? Lo normal a esta altura es que hubiéramos descubierto algún tipo de maldita defensa. Sí, el mando lo ha intentado todo, pero nada funciona. ¿Y quieren salir los locos? ¿Saldrán? Solía tener pesadillas con esas cosas como era. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Yo aún las tengo! Parece que tenemos que dividirnos. ¡Hacemos por la derecha! ¡Sí, señor! Suban ¡Larda! ¡Echegado! ¡Carga el arma! ¡Atacando! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Bien! ¡Déjenmelo a mí! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se nos están acercando, locos! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Que alguien acabe con ese Troika. ¡Qué detalle! ¡Buen trabajo, chicos! Ahora busquemos ese resonador. ¡Muévanse! ¡Refuerzos, locos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recibido. Dom, Phoenix, busquen la forma de entrar. Carmine y yo nos quedaremos atrás para contenerlos. ¿Y qué pasa con Alpha? Los salvaremos si podemos.